Bueno, sí, nos ha dicho y nos ha recomendado, nos hemos trabajado en línea, mucha definición, ya que el partido que fuimos a jugar ya en Mérida, el torneo apertura, quedamos empatadas, pero bueno, ahorita vamos más comúnmente fría a lo que queremos, a lograr el objetivo, que son los tres puntos. Bueno, en lo personal es una alegría muy grande, ya que estoy trabajando para eso, para posiblemente ser la goleadora del torneo y eso lo voy trabajando poco a poco. Sí, ahorita estamos más compactadas, más unidas, más en familia, ya con todos los partidos que hemos empatado, perdido, eso nos ha sido más grande, más fuerte y ahí vamos poco a poco dando los resultados. La unión, la unión que hemos tenido en cada partido y el hablar. La unión, la unión que hemos tenido en cada partido y el hablar. La unión, la unión que hemos tenido en cada partido y el hablar.